La Dirección Municipal de Protección Civil en La Paz llevó a cabo el foro Gestión del Riesgo ante Fenómenos Naturales y Submitigación Social, donde ponentes nacionales e internacionales compartieron conocimiento técnico y científico a los asistentes, señaló su director Jesús Javier Mayoral Medina. Es un evento sin precedente en lo histórico hacia el tiempo atrás. Estamos organizando un evento donde hay conferencias magistrales, temas de gran importancia y relevancia en lo que es la gestión integral de riesgos, sobre todo enfocado a las propias características y condiciones de nuestro municipio y de nuestra posición geográfica que ocupa el estado de Baja California Sur. La relevancia que tiene, por supuesto, es que tenemos ponentes de talla nacional e internacional, muestrantes de gran calidad, que nunca antes no habíamos tenido este espacio de apertura para compartir conocimiento técnico-científico en todo lo que respecta a fenómenos naturales y su impacto y su mitigación social. Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno relacionados con protección civil, a quienes se les impartieron, entre otros temas, sismos en Baja California Sur, dónde tiembla y por qué tiembla en la zona peninsular, monitoreo ambiental de la Bahía de la Paz para estudio de eventos climáticos extremos, transformación de la red hidrográfica natural y la construcción social del riesgo.